Comienza en Estados Unidos la larga carrera electoral de las presidenciales de 2016. El republicano Ted Cruz será el primero en anunciar oficialmente su candidatura. Lo hará este lunes. Nacido en Canadá de padre cubano, Cruz, de 44 años, es senador por Texas y figura en alza del ultraconservador Tea Party. Muy crítico con las políticas del presidente Obama, espera recaudar entre 40 y 50 millones de dólares para su campaña. Entre los rivales de su partido se cuenta con Jeb Bush, hijo y hermano de los últimos presidentes republicanos. El exgobernador de Florida ha comentado sus aspiraciones, pero aún no las ha oficializado. En el bando demócrata, por el momento solo suena el nombre de Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Obama y esposa de otro expresidente, anunciará su decisión a mediados de este año. Antes tendrá que hacer frente a la polémica creada por el empleo de su correo privado para asuntos de Estado. Aunque no lo parezca, los estadounidenses en general no son partidarios de los clanes familiares en la alta política.